hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas de la mano de btcc vamos a ver bitcoin aquí tenéis el link de registro hasta 11.000 dólares en bonos vale haces primer depósito y hasta un 70% de comisiones de descuento comisiones de trading descuentos con btcc bip recompensas 300 criptos apalancamientos hasta 225 vale 13 años funcionando es uno de los exchange por no decir creo que es el más antiguo de todos simplemente usuario email contraseña y darle a siguiente así de fácil y así de sencillo ahora vamos a ver bitcoin donde estamos estamos muy arriba hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas bitcoin en 100.000 y ahora que bueno pues ha superado los 100.000 entonces vamos a ver las diferentes proyecciones que teníamos de bitcoin vale la primera en gráfico diario si nos remitimos solamente al digamos movimiento previo que puede ser este ha habido una corrección extremadamente plana y nos marca este objetivo vale el objetivo que nos da son los 124.000 dólares simplemente clonando clonando toda la subida que ha habido hasta ahora ni más ni menos estamos muy por encima de la media de los 200 días con lo cual tranquilidad que ha servido de soporte y ahora resiste eso con gráfico diario fijaos tenemos aquí el residuo tocastico que acaba de marcar prácticamente ayer hoy una compra vale perfecto si nos vamos al gráfico semanal en el gráfico semanal no ha cambiado nada en el gráfico semanal sigue la subida en desde que se inició el 7 de octubre llevamos con el mínimo este llevamos todas las subidas de forma tranquila entonces qué vamos a hacer vamos a de alguna forma por pintar la máxima extensión de subida la máxima extensión de subida es ésta vale clonamos y nos llevaría aquí a los 107 mil dólares vale entonces bueno ahí ya tendríamos un punto bastante interesante es decir aquí tenemos todas las subidas una corrección plana y el resto de subidas perfecto si nos vamos al gráfico mensual que es el último que tocamos vale aquí estaríamos y aquí nos vamos a sacar el rsi el rsi mensual siempre nos ha dado bastantes señales entonces sigue dándonos un modelo parecido vale pero estamos llegando a la sobrecompra en gráfico mensual con lo cual digamos estaremos llegando al final del ciclo de subida eso creo que lo tenemos prácticamente claros todos entre los 110 y los 124 podemos ser un poquito más ambiciosos y decir bueno pues tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 meses y ahora tenemos aquí tres meses de subida con lo cual le quedaría el 6 diciembre enero febrero marzo abril mayo podría ser vale entonces nos vamos a quedar punto 1 en el corte con gráfico diario objetivo 124 y con gráfico semanal y mensual objetivos estaríamos hablando del 107 108 pues dejamos correr el precio los los más agresivos gráfico mensual y hasta donde dure que ya han tenido una buena subida y los más tranquilos gráfico semanal hasta donde dure bueno más tranquilo el gráfico mensual menos tranquilo el gráfico semanal y los inquietos con esta subida pues simplemente el gráfico diario vale nosotros pensamos que con un gráfico semanal es más que suficiente para seguir el precio en el momento que pierda una semana corrija de más no salimos y los más inquietos gráfico diario en el momento que veas una vela roja fuera porque ya estamos en las últimas proyecciones de la subida vale quizá tranquilamente seguir la subida de precios con el estocástico r6 así que pues nada 100.000 y esto todavía sigue subiendo por lo menos el gráfico mensual y el semanal y el diario ahora pues nos dicen que todo es su vida todo es alegría el fomo a cascoporro un abrazo y hasta siempre